Buenas tardes, noches y calurosas, así que hay doble premio por haber salido de casa. Muchísimas gracias por vuestra presencia y muy especialmente para aquellos que nos siguen desde el comienzo, casi sin darnos cuenta, han tan ocurrido 10 años desde aquel nuestro primer concierto. Nuestra primera presentación fue en junio del 2013 por las actividades del Día de la Teneísta. A lo largo de estos 10 años hemos venido realizando 3 conciertos cada año, con diversidad de temáticas y de música. Ya saben que yo me especializo en buscar obras desconocidas por estos lados. Recordad que es una de las premisas de nuestra coral, la música profana, y en ella nos hemos dedicado, y a ella nos hemos dedicado a lo largo de todos estos años. Doy las gracias al Ateneo de Jerez porque nos acogió hace 10 años, y esto es el fruto del trabajo de toda esta larga temporada. El concierto de hoy, por nuestro décimo aniversario, es curioso, ¿qué es curioso? Le he llamado Humor y Poesía. Está compuesto por unas obras que en la primera parte tienen una tonalidad humorística y la segunda parte un poco más seria, trascendente, trascendentales y bellas con la poesía que lleva la primera obra. La primera obra que vais a escuchar se llama Caprichata, o sea, Capricho. Hagamos un bonito triple salto hacia atrás de casi 500 años. En aquellos días el contrapunto era el pináculo del pináculo. Alguien incluso había escrito una misa para 53 voces diferentes. elevando el listón donde nadie podía llegar a más. En 1608, un tal Adriano Banquieri, un monje divertido que a menudo se disfrazaba con apodos como Atalí Babá del Perú, publicó una colección de pasajes titulada El Festino en la Acera del Llovedín. Entre estos hubo una que pasaría la historia, el contrapunto bestial. Está precedida por una caprichata, que es la que vais a escuchar a ella. Una composición, como dicen, forma de capricho, en la que tres voces anuncian, nobles espectadores, ahora escucharéis nuestros hermosos estados de ánimo. Un perro, un gato, un cuco, un cuco, que hacen un contrapunto bestial a la mente. Por tanto, el contrapunto bestial tiene esta belleza, que es una composición que parece seria, pero las voces que la canta son las de un perro, un gato y unos pájaros. Por razones de tiempo, sólo hemos preimpuesto en la primera pieza del contrapunto. Así que espero que lo paseo. Gracias. 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 Canciones de la gallina, canción de la gallina. Tiberio Fabianese, en el siglo XVI, escribió esta simpática pieza, cuyo texto dice así. Cuando mi gallina pone el huevo por la mañana, este verso entona, po, 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 po. Lo canta muy temprano y qué tormento produce cuando pone el huevo por la mañana, po, 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 po. Así es un libro, lo canta muy plato, po, 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 po y. ¡Gracias! Co-co-co-co-co-co-co-co-co-da, co-co-da para la malina Cuando salsa, cuando salsa, to lobo la máquina Cuando salsa, cuando salsa, to lobo la máquina El menú, en alemán, Karl Sölder, escribió esta nación originalmente en alemán. El arreglo y la letra en español, tal y como la conocemos hoy en día, es de Miguel Arregui. Por casualidad, llegó a sus manos la composición alemana y se sentó en la mesa de la cocina y con la carta de los platos de la emblemática cafetería del Arregui, allá en el País Vasco, confeccionó esta pieza. Así ha parudado hasta hoy esta simpática pieza menudo. Buen provecho. ¡Gracias! 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 La última pieza de esta parte del humor la queremos dedicar especialmente posiblemente al grupo más grande de los últimos 50 años en cuanto a hacer humor inteligente, culto, etcétera, etcétera. Hablamos de Le Lutier, que casualmente este año cumple 50 años y dice que se retira. Pues uno de sus temas más simpáticos, y nos recordaremos de cuando estudiamos hace ya muchos años, el Teorema de Tales. La presentación dice así, Johan Sebastián Mastropiero dedicó su divertimento matemático Opus 48, el Teorema de Tales, a la Condesa Choc-Choc, con quien viviera un apasionado romance varias veces, en una carta en la que dice, Condesa, nuestro amor se rige por el Teorema de Tales, cuando estamos horizontales y paralelos, las transversales de la pasión nos atraviesan y nuestros segmentos correspondientes resultan maravillosamente proporcionales. Son sus movimientos, introducción, enunciación en tiempos diminuentes, hipótesis agitadas, tesis, demostraciones, y el Teorema de Tales, a la Condesa Choc-Choc, y final de presto con tutti. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora nos vamos a poner serios trascendentales. Vamos a la parte de la poesía. Retrocedemos unos cuantos añitos y vamos a un pequeñísimo fragmento de una de las poesías más gloriosas que se escribieron. Jorge Manrique. Y aquello de Recuerde el alma dormida, avive el sexo y despiante. Jorge Manrique, antes de ayer, 1440-1479, murió muy joven. Fue un poeta del plerenacimiento, hombre de armas y letras, miembro de la ilustre casa de Manrique de Lara, una de las familias más antiguas de la nobleza castellana. Autor de las coplas a la muerte de su padre, uno de los poemas clásicos de la literatura española de todos los tiempos. Recuerde la alma dormida, avive el sexo y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Esta fue la única versión que encontré. Es una joyita muy cortita, pero era una manera de rendir honor. ¿A quién vamos a venir? 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 también por homenajear a otro de los grandes de la literatura nada menos que a Félix López de Vega 1562-1635 fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo de oro español y por la extensión de su obra uno de los autores más prolíficos de la literatura universal Ángel Emil, compositor y director hipuscoano que nació en 1897 y murió en 1980 tomó unos versos de la obra El Heredero del Cielo e hizo esta versión para cuatro voces mixtas ¡Gracias! 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 Poeta Antonio Machado Ruiz Sevilla, 26 de julio de 1875 22 de febrero de 1939 Poeta español, el más joven representante de la generación del 98 Antonio Machado Antonio Machado le envió a don Miguel de Unamuno tres cantares y el gran compositor Juan Alfonso García 1935-2015 le puso música Este es el maravilloso legado que nos dejaron ambos Juan Alfonso García Juan Alfonso García compuso Señor, me cansa la vida para coro a cuatro voces y sacó del animato ese poema machariano Con motivo del centenario del nacimiento del poeta recibió el encargo de componer algo sobre él Machado escribió la obra bajo una tristeza absoluta cuando se le murió su esposa y García empatizó inmediatamente con la obra compuso la partitura en una semana y dio lugar no solo a una de sus obras más conocidas sino a una obra bellísima que está en el repertorio de una gran parte del mundo coral Señor, me cansa la vida Señor, me cansa la vida Tengo la garganta ronca de ti y el universo me ahorra Señor, me cansa la vida Señor, me cansa la vida Señor, me dejaste solo Solo, con él no harás cosas Oh, tú y yo, ¿cuánto estamos a escondirte, Señor? Oh, la voz con que te llamo es tu voz. Es tu voz, por todas partes te busco, es tu voz, por todas partes te busco, es tu voz, sin encontrarte, amor. Y en todas partes te encuentro, y en todas partes te encuentro, y en todas partes te encuentro. Solo morir te apuscar. Solo morir te apuscar. ¿Por qué cantamos? Mario Benedetti, Alberto Fabero y Liliana Canchano. Estamos ante un poema en el que el escritor se erige como protagonista, como portavoz del pueblo, para infundir ánimos para luchar por su futuro. Así fue de importante este poema, que pretendió dar a entender el momento político y social en aquellos momentos, y digo yo, en estos también. Y quizás hoy deberíamos aprender de ellos. El autor de la música, Alberto Fabero, 1944, músico, pianista, compositor, director de orquesta, está considerado una de las grandes figuras de la música argentina. Liliana Canchano. Liliana Canchano, excelente pianista y compositor argentina, se ha especializado en hacer arreglos corales de la música popular, llevándola a lo más alto. ¿Por qué cantamos? Si cada hora vino con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los ailes ya no eran buenos años. La vida nada más que un blanco móvil, usted preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazos, si los nuestros quedaron sin abrazos, no cambiaría casi muerta de tristeza, y el corazón del hombre se hizo aquí, antes que explotara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos por qué cantamos. Cantamos por qué cantamos. y porque al mundo duro y porque el pueblo, cantamos porque más sobrevivientes los muertos quieren que cantemos. Si fuimos lentos como un horizonte, si aquí quedaron manores y cielo, si cada noche siempre fue una ausencia, y cada despertar un desencuentro, usted preguntará por qué cantamos, cantamos porque el surco y somos la vida, y porque no debemos, nos queremos dejar de la gracia en risa, cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el cantón y la broca, cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota, cantamos porque el sol nos reconoce, y porque el canto huele a primavera, y porque en este daño ya que el fruto redunda, tiene su respuesta. ¡Gracias! 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 En la época álgida de la revolución cubana! Y estábamos encerrados, 3.000 estudiantes, un día cada 15 días teníamos salida, y la directora muy inteligente dijo, a estos niños hay que darle entretenimiento, y se formó un coro maravilloso, y ahí me aprendí yo esta pieza, que guardo aquí adentro como algo muy especial. Y cuando comencé con este coro dije, tengo que encontrar esta pieza e intentar cantarla. Y bueno, la hemos encontrado y lo intentamos. Aplausos. ¡�� abge! ¡Vable nada para que por ahí venga más la nota! Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Y me abiertes de ver de Dios y me abiertas. Parece que los ojos se le hubieran volado y parece que un beso le enterrará la luz. Como todas las cosas están bien y me abiertas. Y me abiertas. Y me abiertas. Y me abiertas. Cuando callas y estás como distante. Y me abiertas. Y me abiertas. Y Carlos Guastavino. Otra vez un gran poeta y un maravilloso músico se vuelven a unir para dejarnos esta maravilla de obra coral. Guastavino musicalizó el poema La Paloma de Rafael Alberti en 1941. adaptó algo del texto repitiendo varias veces y se equivocaba, se equivocaba. Pero él no se equivocó. Aunque en realidad nunca se equivocó. Pues lo hizo de maravilla. disfrutemos de esta bellísima obra Se equivocó La Paloma. Se equivocó La Paloma, se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba. Por ir al norte, fue al sur, creyó en el trigo. La Paloma, se equivocó La Paloma, se equivocó La Paloma de la Paz Que en realidad el cielo y el peزo fue al sur, creyó en el field, como estas promocas, o paraуса, se equivocaba, se equivocaba. Se equivocaba, se equivocaba, que las estrellas rocian, que la calora del mar, se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba. Se equivocaba, se equivocaba, que la calora del mar, se equivocaba, se equivocaba. que ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Aplausos Bueno, vamos a la pieza final del concierto. Aquí también se unen, nada, cuatro, Antonio Machado, Juan Manuel Serrat y Liliana Callao. Finalizaremos nuestro concierto del décimo aniversario, humor y poesía, con el binomio perfecto de Machado y Serrat, su conocidísimo Cantares. Nunca está de más en insistir, por mi parte, por nuestra parte, en el agradecimiento al Ateneo de Jerez que nos brindó acogida en aquellos primeros tiempos y aún hoy en día. Confió en mí, en nosotros, y ha permanecido inalterada esa confianza a lo largo de estos diez años. Volvemos a dar la gracia al público, por vuestra fidelidad en la asistencia a nuestro concierto. Amenazamos con volver. Feliz verano, antes de que terminemos, si alguna de las personas que está aquí tiene algún poquito de interés, curiosidad, y piensa que puede cantar, necesitamos voces. A partir de septiembre, vamos a acercar a Proyecto Ateneo y yo hago una prueba. Y si servís bien y si no, pues nos conocemos. Aplausos 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 Cuando el jiquero no puede faltar, el joven es un peligro, cuando de nada nos sirve restar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Gracias.